Hola que tal amigos, si me han seguido se darán cuenta que andamos por Michoacán visitando a la familia pasando estos días santos Les he grabado algunos videitos y los invito a verlos y quédense en este video porque hoy les traigo una recetita muy especial Vamos a hacer tamales de elotes mejor conocidos como Uchepos receta artesanal Lo primero que tenemos que hacer es ir a conseguir elotes frescos, así fresquesitos, nada de que refrigerados, nada de que Si usted quiere que les salgan deliciosos vaya a conseguir al mercado elote fresco Lo que estamos haciendo es, tenemos el elote de esta manera, ya mi papá le quitó con un machete Pues el palito aquí duro que tienen, entonces estamos pelándolos para separar las hojas Estas hojas son las que también utilizamos para los tamales, nada más que ahorita pues están verdes Van a sobrar, entonces las que sobren, porque miren todas estas hojas solamente de un elote Estas hojas se ponen a secar al sol, pero ahorita para los Uchepos las ocupamos así verdes Entonces vamos separando las hojas que nos funcionan de las que no Las vamos estirando y vamos limpiando los elotes de los pelitos que tienen porque sigue rebanando Hay que limpiarlos y seleccionar las mejores hojas porque es con las que lo vamos a envolver También hay que quitarle los cabellitos, los gusanitos, todo lo que trae el elote Ya una vez que los tenemos pelados todos, separamos las mejores hojas y ahora sí vamos a rebanar La manera artesanal se basa en el molido Es una máquina manual donde ya está limpia La verdad es que hace muchos años que no la utilizamos, pero pues tiene historia, tiene historia Y pues por aquí va a salir el elote que vayamos colocando Ya ahorita que lo estemos haciendo les muestro cómo La técnica es llenarlo Ajá Y luego con los dedos ayudarse para estarlos bajando Ah ok, como prensar Prensando Ok Mira ya va a empezar a salir Todo esto se tiene que moler aquí Este es el elote molido Ya nada más se le agrega sal o azúcar en su caso, según quieran Hay personas que le agregan más cosas, algunos nata, algunos mantequilla, otros harina, otros royal o marca para inflar Pero eso ya es al gusto de cada quien A nosotros nos gusta así de elote natural No nos gusta que inflen, no nos gusta que tengan otra textura Es como un tamal de elote, pero así flaquito, suavecito, perfecto De verdad el sabor es inigual laboral Uchepos llamados tradicionalmente o tamales de elote 100% elote No lleva harinas, no lleva polvos, no lleva nada La manera tradicional, ancestral Que mi abuela Hacía Es muy importante que inmediatamente se realicen Así deben de ir envueltos como les estoy mostrando en las imágenes De manera doble Para que no se salga porque la mezcla es muy aguadita Hágalos inmediatamente porque si no su mezcla se amarga y no le van a quedar ricos Ya pusimos el agua para nuestra vaporera Tiene que ser una vaporera amplia Importante que el agua esté bien caliente ya Porque se van a cocer a vapor cuando se vayan colocando Entonces en lo que los estamos haciendo ya pusimos el agua Los vamos a ir acomodando de uno por uno acostaditos con mucho cuidado La clave de esto también es cocerlos de inmediato Porque si no el elote se amarga Sellamos muy bien para que el cocido quede perfecto Aquí están Más o menos llevan hora y media Los vamos a dejar un ratito más Huele espectacularmente Vamos a sacar uno para revisar Vean nada más la perfección Así son pastositos Así el uchepo o tamal de elote tradicional Gracias por haber estado en este video Los valoro inmensamente Gracias por ver el video